¡No! ¡Veci! ¡Veci! ¡Andrés! ¡Y orquesta! ¡Arrolladora! ¡Sociedad Perú! ¿Quién me va a enamorarme otra vez? ¡Con tu corazón! ¡A sofrer como a mí! ¡Ah! ¿Quién si no es el corazón? ¿Quién no está abierta del dolor? ¡Ay, amur, amur, amur! ¿Quién me va a enamorarme otra vez? ¡Loco corazón! ¡A sofrer como a mí! ¿Quién si no es el corazón? ¿Quién no está abierta del dolor? ¡Comprenderá! ¡En el amor! ¡Hay que perder! ¡También habla! ¡Comprenderá! ¡Ya lo verá! ¡Yo he nacido para vivir en soledad! ¡¿Qué voy a hacer? ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Otra vez! ¡Volví a caer con la misma piedra! Otra vez, me enamoré sabiendo que tu amor no me merece Y por eso, ¡saluda, moroso! Amiga Betsy, no acabes tu vida por alguien que vale menos que una cerveza Mejor, bailamos, gozamos, bailamos, gozamos ¿Quién me mata enamorarme otra vez? ¿Pero quién? ¿Quién? A sofrer como alguien ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me ensinó ese corazón? ¡Toco corazón! ¿Quién no está muerta el dolor? ¡Ahora, ahora! ¿Quién me mata enamorarme otra vez? ¡Sufre! ¡Sufre! A sofrer como alguien ¿Quién me mata enamorarme otra vez? ¿Quién me mata enamorarme otra vez? ¡Ahora, ahora ya! ¡Ahora ya! Comprenderá, en el amor hay que perder también me mata Comprenderá, ya lo verás, yo he nacido para vivir en soledad ¡Ahora, ahora ya lo verás, yo he nacido para vivir en soledad ¡Ahora, ahora ya lo verás, yo he nacido para vivir en soledad, 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 yo he nacido para vivir en soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Así me gusta! ¡Por el sobrero! ¡Por el sobozo! ¡Y me como una cervecita! ¡Petsy! ¡Petsy Andrés! ¡Sin patria total!